Aquí va el código, los días que vienen son claves para definir si hay o no racionamiento de energía. Código Caracol conoció que sólo hasta después de Semana Santa se analizará la posibilidad de que el gobierno ordene cortes del servicio. Serían de una hora y media al día y no al mismo tiempo en todas las ciudades y con horarios diferentes para evitar que haya un apagón total. Pero el presidente Santos es optimista. Cuando le preguntaron sobre la inminencia de un racionamiento dijo hay sólo un 25% de posibilidades porque confía en que los colombianos ahorremos en la Semana Santa. La decisión que tomó el gobierno de no comparecer más ante el Tribunal de la Haya fue muy consultada. Apenas se conoció el fallo adverso a Colombia, el presidente Santos habló por teléfono con los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Belisario Betancur que le dijeron hágale. Con el otro expresidente que habló fue con Andrés Pastrana que le manifestó no estar de acuerdo con la decisión. Con el expresidente Uribe no habló pero lo hizo la canciller y a ella le manifestó que estaba de acuerdo con desconocer a la Haya. Y a propósito del tribunal la canciller María Ángela Holguín ya prepara su artillería. Dedicará estos días de reflexión para redactar la carta que le enviará al presidente de Nicaragua Daniel Ortega para manifestarle el interés de Colombia que es que el diferendo se arregle por la vía diplomática y con un acuerdo entre los dos países. La señora que le vendió una oblea a Mick Jagger quiere sacarle jugo al tema. Su carrito lleva la imagen del emblemático rockero que le pagó 10 mil pesos por una oblea cuando estuvo de caminata por el centro de Bogotá. ¿Cómo será el boom que otro puesto de obleas aprovechó la imagen del cantante para montarle competencia? ¿Será que Jagger pedirá regalías? Los congresistas Jorge Robledo y Daira Galvis tuvieron que redoblar esfuerzos para conseguir el aplazamiento del debate sobre el escándalo de Reficar previsto para el próximo martes. Por obvio que pareciera, tuvieron que convencer a varios de sus colegas que en plena Semana Santa nadie estaría pendiente del asunto que es de innegable interés público. Lo lograron y el debate de control político promete muchas sorpresas, revelaciones y no pocos sobresaltos. Y el recomendado de código, Mandalas para la abundancia y la prosperidad de Patricia López Caballero, recoge 88 figuras diseñadas para activar la capacidad de creación. Es un libro para leer y pintar con moterapia de relajación y meditación. Es de Diana Editores. Hasta aquí, El Código Caracol.